Un discurso que lo seguimos con mucho detenimiento, bastante extenso en cuanto a las obras, las obras son de público conocimiento, avanzado con respecto a lo que se había anunciado a principios de año y en una apreciación personal como ciudadana, estoy muy satisfecha de lo que escuché, un discurso integrador, conciliador, armonioso, en donde hubo un permanente agradecimiento no solo a su equipo, sino a las instituciones que trascienden Villa María, que llevan Villa María a la región y a la Argentina y en donde pone su gestión al servicio de provincia y nación, creo que eso es algo un poquito significativo, pero muy conforme con lo escuchado. Creo que quedó pendiente algo que en Villa María lo tenemos incerto, que es el tema seguridad, ya sí hablando como concejal, pero bueno, esperemos que se siga trabajando en el terror que viene trabajándose con provincia para dar mayor seguridad a los ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.